Tiritirit Hola buenas noches Ah! Soutweiss en 5, ya en pasillo, Soutweiss en 4, en 3, en 2, en no paz Aquí, fur on sur 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 sur, aquí borran esto, borran esto, borran esto Bien, ahora vamos Norte, vamos Norte, vamos Norte Bien, ahorita fueron 2 golpes, entonces no se preocupen Va a esperarme Eh, CusiB doble su este hijo de puta, CusiB doble su este hijo de puta Vamos Norte, vamos a entrar al Otpos CusiB doble su este hijo de puta, vamos Norte, vamos Norte, vamos a entrar al Otpos CusiB dobles, CusiB doble su este hijo de puta Bien, ya sabía que lo sé Sí, CusiB doble, rompalo, rompalo, rompalo Resetean, resetean las chaquetas por favor Traigo creo que cuatro chaquetas Es para que podamos hacer como cinco golpes Sur, sur en cinco, sur en cuatro, en tres En dos, en uno, ahora borrenlo, borrenlo, borren todo Borren todo, borren todo, borren todo Borren, 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 borren Bien, perfecto, ahora vamos a verlos Baqueo corto, baqueo corto, baqueo corto Tengo un chingo de stoppers, cuidado con los glaciales Denme chaqueta, denme chaqueta, bien, perfecto Eh, stoppers por favor, pónganse las manos Entran al otro, denme cura Zambadeus Denme cura Zambadeus, denme cura Zambadeus Vamos sur, sur en cinco, sur en cuatro En tres, en dos, en uno, para Zambadeus Partidos al South West, dividan el daño Dividan el daño, borren, rompalo, rompalo Bien, ayúdenme a Katsu, ya métete Katsu Métaselo, Katsu, métanse, métanse a Lotpost Tenemos gente al norte Denme defensivos, denme defensivos, vamos Norese Salgan Norese, salgan Norese todos Norese del Lotpost, Norese del Lotpost, están muy lentos Salgan Norese del Lotpost, salgan Norese del Lotpost Salgan Norese del Lotpost, salgan Norese Salgan Norese del Lotpost, vean conmigo, vamos a decir sur Vamos sur, vamos sur, vamos a hacer otro golpe South West, prepárense, South West en cinco, South West en cuatro Deep, South West en tres, en dos, en uno, para Full Deep, full Deep, full Deep, rompalo, rompalo Y un stopper que me cuide el Lotpost, un stopper que me cuide el Lotpost Vamos Norese, vamos Norese, vamos Norese Vamos Norese, Cura Sabelulu, Cura Sabelulu Ok, vayan resisteando, vayan resisteando Vayan resisteando, bien, perfecto, perfecto gente Sin paniquear, ya no va a queden más, no va a queden más No va a queden más, no va a queden más, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Reseten panas, resisten Vamos a hacer un, va, partido dentro del Lotpost Party, uno, fuera del Lotpost, cinco, South West, cuatro, tres, dos, uno Ahora rompan esto, rompan esto, rompan esto Rompalo, 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 rompalo Vayan sobre la torre, la Party 2, salgan, salgan rápido Ok, vengan conmigo hacia Norese Aquí, 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 aquí Por favor, este, si no me entiendo Díganme Ok, Party 2, va sobre la torre Party, ya me acuerdo, saca, por favor Party Party 1, al South West ¡Vengan, espera! No, no, recuerden interaction cinco,丼ha en cuatro ¡Tres, dos, uno! Rompalo, 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 rompalo! Está dedicándola impulsa Ok, vamos hacia la estática, vamos este, vamos este Pero están rodeando mucho Vamos este, vamos este, vamos está hacia la estática Vamos está hacia la estática Vengan todos, vengan todos, vengan todos Con calma Vamos a haber, vamos a darle calma a estas So TWO, perdón se me quede en media hora No voy a abandonar a UTA Matías Ok, requípatate Matias en Potisa ¿Te desjalaron? ¿Qué pasó? Se la guio, se la guio el mate Ok, venga de este, venga de este, siguen caminando de este, no dejen de caminar, joder Katsu, ayúdenme a Katsu Ok, vamos al West, West en 5, West en 4, West en 3, en 2, en 1 pa'as full West, full West, full West Rúmpalo, rúmpalo, vamos a este otra vez, vamos a este otra vez, vamos a este otra vez Ok, ok, venga, 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 a ver, soy el primero de hecho eso, chupo Dame la chaqueta de pájaro Venga, 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 siguen caminando, siguen caminando, siguen caminando Va, vamos sobre Kensuk, prepárense, sobre Kensuk, 5, 4, 3, 2, 1, borran esto, borran lo del norte, lo del norte Borran lo del norte, borran lo del norte, ok, la cague yo, fue mala mía, vamos a este, vamos a este Hay un clap aquí detrás, Gelsu, cuidado Ok, siguen, 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 no se preocupen QCW este pendejo, QCW este pendejo QCW, QCW, va, rodeen, rodeen, vamos a pegar pegados a la estática Pegados a la estática, pegados a la estática, al West No, va, no robes, prepárense, no robes en 5, 4, 3, 2, 1, pa, azul, doro, azul, doro, rompalo, 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 rompalo Y vamos a este, vamos a este, stoppers, por favor, no, más rápido los stoppers, más rápido los stoppers Poppen comida, los que no poppen la comida Vamos a este, vengan a este, vengan a este, se me están quedando demasiado los stoppers, denme curas a Kensuk, no a Kensuk se me va a morir Aquí los tiran, venga a este, vengan a este, estupen el daño, no se avienten como si fueran DPS, vengan a este, siguen caminando a este Sigan caminando a este, siguen 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 caminando Estamos haciendo un golpe muy rápido No se requiere el estopeo, ¿vale? Estamos haciendo un baqueo limpio Norweez en 5, 4, 3, 2, 1 Ahora rompa de esto, rompa de esto Rompalo, 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 rompalo Bien, ahora vaquen, vaquen, vaquen Si hacemos un engage muy lento Ahora sí me estopean Si hacemos el engage rápido como lo estamos haciendo ahorita No necesito que se me queden Súmalame la escalera, súmalame la escalera Súmalame la escalera, la escalera, la escalera Súbala, súbala, súbala No, 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 vamos otra vez Norweez Creo que están baqueando ¿Vamos Norweez? Norweez en 5 Norweez en 4 En 2, en 1 Es deep, es deep, es deep, es deep Rompame el deep, no, rompame el deep Rompalo, 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 rompalo Bien, ahora vamos otro Deme defensivo, deme defensivo Deme cleanse Cleanse healers, por favor Más rápido los killings Vengan sur, vengan sur, vengan sur Deme chaqueta real, deme chaqueta real Sí, aquí voy a ir dando Camina, Jorge, camina, camina, Jorge Camina, camina, no dejes de caminar Puta, me van a reventar toda la back Porque están muy lentos, gente Vale Aquí hueldena la escalera, hueldena la escalera No llame en el agro al sur, güesa Ah, no llame en el agro a los hechos Vamos, vamos full norte Y party 2 al Norweez Norweez en, ah, somos en hechos norte 5, 4, 3, 2, 1 Rompas, rompas todo, rompas todo, rompas todo, rompas todo Bien, que no salga de vivo Tenemos que hacer daño explosivo Vengan sur, vengan sur, vengan sur Vayan hacia la escalera, hacia la escalera Vengan hacia la escalera, bien Vayan reseteando, vayan reseteando Stoppers, por favor, aprendan a estopear Eh, no, no, no se tienen que aventar a los wey, por favor Eh, suban, suban, suban Vamos, 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 vamos Vamos a comenzar un poquito Vamos Ni siquiera lo subo en pantalla Ok Eh, ahí, puede reflejar ese cabrón, eh Va, va, eh, un destoper que me agarra los del norte Vamos full Norweez Vean contigo Norweez Están retrocediendo ellos Están retrocediendo Vamos Norweez, vamos Norweez Dame pasillo No, ya lo gasté Es full deep, ahora Ok, entonces vamos Norweez, Norweez en 5 Cachas, ya aquí 5, 4, 3, 2, 1 Todo lo que agarre, todo lo que agarre Borrelo, 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 borrelo Borrelo, 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 borrelo Borre, gente, borre Y preparen los defensivos Estoper se me están quedando demasiado Este Oh, no, no, voy a chaqueta sucia Espera Vamos, 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 vamos Vamos sobre ellos, vamos sobre ellos Sí, los stoppers que se movieron en putiza padas Bueno, a Matias se le cayó Pero el resto padas Y ya habíamos baqueado Y algunos apenas iban entrando Para meterle a W No hace falta eso, gente Traten de cachar, traten de cachar, gente Ahorita es off call Traten de cachar todo Traten de cachar todo Nos monté uno hasta la front Ah, no, pero, bueno, agarra presa, vale Eh, siguen caionando, güey, siguen caionando, güey Cuidado, Madeus, cuidado Este, ah, no Tenemos gente Uh, le pegó a Madeus Venga, 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 venga Hay un prisma Uh, un prisma Perfectamente Venga, venga, venga Alcáncenme, alcáncenme Dame el pasillo, porfa Mútenos detrás Tenemos Estamos muy atras Ok, va, entonces vamos al puño Que se aquí al sur Pan, pan, monta Ya vamos a montar, ya vamos a montar Tranqui, tranqui, tranqui Entonces vengo para acá Vamos a montar Ah, me haces, ya llegó a Ford Digo, dead Ford Va, monten, gente Stoppers, por favor Cuando hago un engage muy rápido